Con una espectacular presentación bajando desde lo alto de la arena Monterrey tocando la batería, la cantante Belinda arrasó en el concierto del 2000 Pop Tour al opacar totalmente a todos los artistas que pasaron a segundo término. Belinda participó como invitada especial del concierto que se realizó la noche del viernes en la arena Monterrey, donde se especulaba que tenía problemas con Pati Cantú, quien forma parte del elenco por una supuesta rivalidad, pero se saludaron efusivamente cuando se encontraron en el concierto participaron Motel, Jair, Kudai, Playa Limbo, Fanny Lu, Peewee, Niki Clan y Pati Cantú.